Siente que a su casa le falta vida, las plantas es la que le van a dar ese toque. Hoy tenemos una experta, Susana Flores. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, Ítalo. A veces unos queremos agrupar las plantas, pero no sabemos cómo. ¿Cómo las hacemos, Susana? Bueno, para este 2021 la tendencia es tres. Tres plantas que las podemos poner en macetas de diferentes tamaños, que pueden combinarse los colores, que sean suaves. Entonces, vienen muy predominantes las macetas cilíndricas. Entonces, de esa manera podemos ir jugando con las alturas y ahí con los colores también. Susana, caminemos a esta que está aquí al frente. Vamos revisando porque usted trajo bellezas. Y otra vez las tres, ¿y cómo le dan esa altura? Así es. Estas, por ejemplo, son unas sanderianas ideales para estar dentro de casa. Aquí hemos jugado con tres tipos. Esta es una sanderiana botella en macetas cuadradas. Este es un atornillo. Y lo bueno de esto es que nos dan vida, nos dan una frescura dentro del hogar. Y eso es lo que buscamos en esta pandemia, estar bien. Exactamente, Susana. Y el montón de oxígeno que dan. Ahora, este toque que le metió aquí, como que abre la mata, ¿verdad? Sí. De hecho, tiene como la forma de botella. Así es, así es. ¿No pasa absolutamente nada? ¿Cada cuánto hay que ponerles agüita? Dependiendo del tipo de planta. Por ejemplo, las bromelias, una vez por semana. Estas pueden ser dos veces por semana. Y ahí podemos ir jugando con eso, ¿verdad? Este tipo de plantas son buenísimas internas porque duran un montón también, Susana. Sí, no son de sol directo. Entonces, es muy importante que estén en un lugar fresco adentro y eso le va a dar vida a la casa. Y ya usted le dio vida aquí también. Vea esta esquina. Y además, ¿cómo rellena este espacio también? Así es. En este caso, hemos usado una palmera rafis y también los filodendros del Congo. Está muy de moda para esta temporada usar hojas de diferentes tamaños, de diferentes texturas e ideales. En este caso, las decoramos con fibra de coco, pero también pueden ir decoradas con piedras de colores, piedras blancas, a manera de que le den movimiento y frescura. Susana, ¿cómo se llama esta planta tan grandota? Palmera rafis. Y esta, ¿verdad? Que dura bastante, con un poquito de agua, ocupa mucho abono, pero muy poco, muy poco cuido. Sí, son de bajo mantenimiento. Estas pueden estar dentro de casa tres veces a la semana el agua y ahí se mantienen perfectas. ¿Cuánto le va a crecer? Si la mantenemos dentro de esa maceta, va a crecer a lo mejor unos 20 centímetros más. Ella ya tiene la altura y en la maceta como que se limita el crecimiento. ¿Uno le mantiene la forma aquí con las hojitas? Sí, uno lo puede ir podando, pero si no queremos que crezca, se podan de arriba y ella va siendo como más frondosa. Entonces, ahí podemos mantener la altura. Y este centro de mesa está lindísimo. Belleza. ¿Cómo se llama esta flor? Estas son calas de colores de muy poco mantenimiento también. Volvemos a usar la tendencia que es usar tres plantas. En este hemos combinado tres colores en el mismo tipo de maceta y son calas de colores, igual dentro de casa, sin sol directo y con poquita claridad, agua dos veces por semana. Así como están adentro, ¿cuánto se puede mantener, Susana? La flor nos podría durar aproximadamente tres, cuatro meses y, por ejemplo, estas que ya están grandes, las podemos cortar, las ponemos en un florero y ya abajo ya vienen saliendo más flores. Entonces, eso mantiene fuerte la planta. Hay que sacarlas a solear un poquito y vuelven, ¿o no? Estas no. Estas no son de sol directo. Que tengan un poquito de claridad nada más, pero no necesitamos sacarlas. Son exclusivas para dentro de la casa. La forma de acomodarlas, uno le hace un triángulo, las pone rectas. ¿Es cuestión de gustos o cómo la tendencia? La tendencia para este año es así, en triángulo. El año pasado estuvo un poco más como lineal, pero para ahora no. Lo estamos jugando en forma de tríos, en forma de triángulos. ¿Cuáles son esos tips para que estas me duren bastante, por lo menos medio año, verdad? Que uno hace la inversión. No, estas se pueden durar mucho tiempo. Al estar sembradas, lo importante es que cada mes nosotros aprendamos a leer las señales que nos dan la planta. Si vemos que la hojita se está poniendo café, que se está poniendo como arrugada, eso es señal. O que le falta agua, o que le falta un poco de claridad. A lo mejor es un rincón muy oscuro. Entonces necesitamos cambiarla, pero es de aprender a leer las señales. O sea, si uno les habla, qué linda que amaneció eso. Claro, yo les canto. Claro que sí, caminamos para acá, porque esto me gusta mucho, ¿verdad? Vea cómo rellenó todo esto, esta tendencia. Este, por ejemplo, hemos jugado con hojas grandes. Estas son hojas monsteras, que también están muy de tendencia, ¿verdad? Esos ginger. Y tenemos acá, de este lado, igualmente jugamos con tres, que son los guarnique lemon. Estamos jugando con diferentes colores de plantas. Ya, ponemos aquí para que esto se luzca bien bonito, porque aquí tenemos las dos y tenemos tres ahí, ¿verdad? Y ya tenemos cinco, digamos, como que dicen una sala. Así es. Lo importante es de que descubramos los espacios que tenemos en casa y que vayamos haciendo más acogedor nuestro hogar. Voy a pasar por el frente para que ustedes vean estas macetas. Entonces, esta maceta mide por lo menos medio metro. Es grande, linda. Como vemos, la tendencia para este año son las macetas cilíndricas. Entonces, hemos jugado. Esas son exactamente iguales, de diferentes tamaños. Es la misma planta. Y este guarnique lemon, pues, ese color brillante que tiene, le da mucha vida y mucho movimiento a nuestro hogar. ¿Cómo le damos la altura? Porque esta maceta es muy grande, pero no la vamos a llenar de tierra toda, ¿verdad? ¿Cuál es el truco que usted hace para ponerla ahí? Bueno, lo ideal es que todas las macetas lleven abajo un poquito de piedra para que ellas puedan drenar y pudiéramos poner, si es más fácil, no sembrarla directamente en la maceta, sino acomodarla con algún saco, algún taburete o algo que nos permita darle esa altura que no sea tan pesada. Y de esa manera levantamos la planta como lo hicimos en este caso. ¿Qué hacemos cuando vemos que la hojita se me está poniendo negrita, se me está quemando y uno dice, es que está triste la plantita? Como te digo, las plantas son seres vivos, hay que aprender a leerlas, puede ser, si empieza con manchitas o algo es porque a lo mejor tiene un hongo o tiene alguna plaga. Entonces es muy importante que ustedes acudan a un profesional que les pueda recomendar el abono adecuado a las necesidades que tiene la planta. Caminemos porque usted trajo bellezas de bellezas, primero estas tres que estaban allá pero ahora lineales, ¿verdad? Así es, siempre jugamos con tres, ¿verdad? En este caso hemos puesto tres de la misma altura, de la misma especie para que le den vida y color, eso es muy importante, jugar con los colores también. ¿Cada cuándo hay que cambiarles el agüita a estas que se ensucian muy rápido y se les hace hongo? Si es posible, día de por medio. ¿De día de por medio? Sí, y se les corta el tallo, la punta de abajo y ya con agua limpia, entonces ya eso se mantiene limpio. ¿Es cierto que con una pastilla efervescente les dura más? Eso es mentira, Susana. Bueno, son parte de las creencias, ¿verdad? Sí funciona un poco pero lo importante es que el agua esté siempre clara. A mí normalmente me encantan estas, ¿verdad? Que parecen como un león. ¿Cómo se llaman estas? Estas son anitas trenzadas, hemos combinado, la de atrás es una trenza plana, más alta y las otras son un poco más pequeñas, siempre en este caso son el mismo tipo de planta, se puede combinar las diferentes hojas, pero en este caso sí quisimos hacerlo y jugando con macetas que van en la misma tonalidad, que son color taupe, color gris aproximadamente. Tal vez estas que están afuera, una las puede manguerear, pero al estar adentro, ¿cómo se limpian las hojitas? Con una tijera de podar, ir quitando por ejemplo las secas, las que están así, echarle agua directo a la tierra, no al follaje, sino que directamente a la tierra. Y usted le dando la forma aquí de bolita, digamos que llama a uno, ¿verdad? Sí, de bolita uno lo puede ir dando, pero realmente la planta ella misma es la que va dando esa forma. ¿Donde van creciendo uno puede ir trenzando este tipo de planta? Eso se hace desde el inicio, desde que se cultivan, nosotros lo vamos trenzando, ahí se van, hay algunas de forma de tornillo. Esta es una trenza plana, esta es una como más redonda, más entrelazada, entonces eso se hace desde que se va cultivando la planta. Susana, si alguien quiere estas plantas, bueno, que se contacte con usted, le agradezco muchísimo. Y trajo bellezas hoy. Claro que sí, ahí estamos a la orden, Santa María Gárden, en el centro de Santa Ana, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales también. Gracias Susana. Patricia.